Buenas noches, ahora les voy a enseñar cómo hacer un amuleto con el ángel Uriel. Y este amuleto sirve para las personas que trabajan en bienes raíces, con dinero o que tienen negocios. Van a necesitar una vasija de cristal, sal de mar que no ha estado procesada, un cuarzo blanco, una estuata chiquita del ángel Uriel, cinco veladoras doradas, chiquitas, grandes como sean, mientras sean cinco y que sean doradas. Van a necesitar listón dorado, semillas de trigo, semillas de mostaza, canela en polvo y una estampita lo más chiquito que puedan hallar del ángel Uriel. Y van a necesitar también tela dorada, aproximadamente como una yarda. Para empezar, van a agarrar su vasija de cristal, le van a poner ocho onzas de agua de río y donde agarren esta agua, en el río, el río debe de estar fluyendo con vida. Bueno, después se van a agregar tres cucharadas como estas aquí, de sal de mar que no esté procedada, adentro de la agua. Y la van a mixtear hasta que ya se deshaga toda la sal y esté clarito. Bueno, van a poner su cuarzo blanco, así, adentro de la vasija y que quede en medio el cuarzo en el centro. Van a hacer un círculo con velas doradas afuera suficientemente grande para que quede en medio la vasija. El sol debe de reflejar completamente en la agua. Este trabajo se empieza a las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde y se deja por seis horas, por cuatro días, empezando un jueves y terminando un domingo a las tres de la tarde. Bueno, cada vez que saquen la vasija, van a prender las velas y van a rezar esta oración. Oh, glorioso Ángel Uriel, oye esta petición que hago desde el fondo de mi corazón. Te ofrezco este cuarzo que sea el símbolo para estar bajo tu protección. Para todo negocio que inicie y para que me des la palabra apropiada para que todo sea próspero. Y yo, en cambio, te tomaré como mi protector en todo negocio que emprende. Amén. Cuando terminen de rezar, apagan las velas y las aguardan adentro envueltas en tela dorada. El círculo debe de quedar marcado en la tierra para hacer lo mismo en el mismo lugar los días siguientes. A las tres de la tarde meten la vasija adentro de la casa y la cubren con tela dorada. El domingo, cuando se termina el trabajo, ponen el cuarzo, lo sacan de adentro de la agua, ponen el cuarzo en una bolsita de satín dorado. Está claro que no es dorado, nomás estoy haciendo un ejemplo. Van a ponerla ahí adentro. Le van a poner también las semillas de mostaza, una cucharadita de canela en polvo. Le van a poner las semillas de trigo y de mostaza. Van a amarrar la bolsita bien con listón dorado y cargan con ustedes todo el tiempo esta bolsita. Y también adentro de la bolsita deben de meter la estampita chiquita de Ángel Uriel y después la amarran bien. Si tienen preguntas, por favor déjenmelas abajo y gracias por ver mis videos.